Una vez más la Municipalidad de Machala ejerce sus ordenanzas en los espacios públicos de la ciudad. Tal es el caso en el Parque Juan Montalvo, donde Melina Desma, una migrante argentina, hizo caso omiso de las costumbres y cultura del lugar ya mencionado. En el Parque Juan Montalvo, un grupo de personas se iba incrementando para ser testigos de que Melina Desma, una artesana de nacionalidad argentina, hacía caso omiso a las peticiones de Jaime Valencia, Policía Municipal, quien le pedía a la joven ya mencionada que se reubique de puesto, para que continúe con su actividad. Si el problema es que yo esté sentada acá en el piso, lo veo muy mal. Si el problema es que yo comercialice, lo veo perfecto, porque entiendo que hay lugares donde no se puede comercializar. Sí, por supuesto, pero no me voy a ir a ningún otro lado. Bueno, sinceramente aquí el espacio público, sinceramente, todas las personas tienen la prioridad de tomar la distancia donde pueden hacerlo. Pero es verdad, nadie les duda de eso. Lastimosamente, como ustedes saben muy bien, los machalinos saben muy bien que tenemos ordenanzas. Hay que cumplirlas. Mira, el problema no es que me dejen sentar acá o no. El problema es que ayer vinieron tres veces a decirme tres cosas diferentes. Primero vinieron a decirme que no podía estar sentada en el piso. Después vinieron a decirme que no podía comercializar, que podía estar sentada acá. Y ahora vienen a decirme que me tengo que ir a otro lado. Entonces, ¿cuál es la deducción de todo eso? ¿Por qué me lo dicen? Primero es el piso, después la comercialización, después es que no puedo hacer mis cosas. Yo ahora no estoy comercializando nada. Simplemente estoy haciendo algo, que lo podría estar haciendo cualquier otra persona normal. Si no, ¿por qué me lo vienen a decir a mí? ¿Por qué me tengo que ir a otro lado y no puedo estar acá? La Municipalidad de Machala tiene el objetivo de preservar la imagen y el ornato de la ciudad y continuará ejerciendo las ordenanzas con el fin de mantener el orden.